¡Aplausos! 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 Si mi documento no te puede gastar Una gana que no haya dado ya un sueño de Jesús Y no hace un beso, marca las horas y se encuentran los tiempos Todo ese papel de oro por bien y un ritmo de amor Lo quiero morir, bendito dulce de Dios, siempre amado Lo quiero morir, extraño poder y unidad Me puede pedir el imposible más destino al milagro Que tú sientes que a mí, con el poder del amor, voy a bajar Lo quiero morir 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 En un lugar maravilloso, porque estoy disfrutando de lo que es la música. La música mía, pero también la de tantos otros artistas que estamos esta noche aquí. Estoy disfrutando del aplauso de todos ustedes. Aquí no es tan solo país, aquí hay varios países. Entonces es bonito, porque uno dice, ¡ay, pero que bien cantas! Y otro dice, ¡ay, voy a cantar muy bien! Y así sucesivamente, pero todos estamos en algo importante. Y es el sentir el cariño, el amor, el juntarnos para hacer algo tan bello como es cantar. Así es que bienvenidos y seguimos. Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer, cómo hablarle. Y así sucesivamente, ¡ay, voy a cantar! Y así sucesivamente, ¡ay, voy a cantar! Y así sucesivamente, ¡ay, voy a cantar! Quieres un hombre más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, Hablar que de amor y de con el amor. Nunca sé llegar a sentir un amor, un amor así. Es, es fácil, divertido, pensar, pensar lo que sí. Y mi amor, no lo he sentido, ni el dudante. Y nos comprende, nos comprende, perdón dentro de mí. ¡Para mí, te recordamos! Te recordamos con un poco cariño ese aplauso para mí. Y tu ya me siente la sed. Un amor así. Un amor así. Es. Un amor así. Un amor así. Y más que amor Gracias de verdad, gracias Bueno ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Ay señores, esta canción Me la hicieron Un momento bonito y tal Lo que pasa es que es tan difícil Tan difícil Olvidarse De los golpecitos De Tú sabes muy bien Amiga De los golpecitos Del pelito Y sobre todo De una boca rosa ¡Quien, ch моментa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 No voy a decir nada, pero después, entonces, dicen que tú amaste mucho, que tú te quieres coger al público, digo que quieres estar con el público, que no, y al contrario, al contrario, yo lo que quería es disfrutarnos, cantar las lecciones que nos gustan, y... ¡Gracias! 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 Y vive por tu vez en la planta Cuando tú eres el amor, tu cuerpo ya no paró Aunque sea una pelada de espalda ¡Cuál es suerte con la vida! ¡Aquí te ha de echarle todo! ¡Aquí te ha de echarle todo! ¡Que sí lo peguen! ¡Que sí lo peguen! ¡Aquí te ha de echarle todo! ¡A tu sencille! ¡Por tus ideas! ¡Por tu alma blanca! ¡Por tu vida! ¡Por tu amor! ¡Aquí sé que nunca te ganas la espalda! Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. 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 Te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. , teili. ¿Quién es todo lo que va a cantar el fin? Pregúntale Si ha visto alguna vez Abrácense Dos pies abrazándose Hay dos pies abrazándose Uno grande final Y de la noche Su prisa En un fuego Y de la noche En un fuego En un dolor Y de la noche Cuidado En un mundo En la vienda, en el de las dos, si tú eres mi hombre, si yo en tu mujer, donde quiera que esté la voz, contigo estaré, porque mi sol puede mentir, porque el mal puede engañar, todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad, si tú eres mi hombre, si yo en tu mujer, donde quiera que esté la voz, contigo estaré. No hay muerte en este mundo, que me obliga a matar esta historia de amor. No hay muerte en este mundo, que me obliga a matar esta historia de amor. No hay muerte en este mundo, que me obliga a matar esta historia de amor, donde quiera que esté la voz, contigo estaré. No hay muerte en este mundo, que me obliga a matar esta historia de amor. No hay muerte en este mundo, que me obliga a matar esta historia de amor. No hay muerte en este mundo, que me obliga a matar esta historia de amor. No hay muerte en este mundo, que me obliga a matar esta historia de amor. No hay muerte en este mundo, que me obliga a matar esta historia de amor. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh! 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 No hay muerte en el mundo que me obligue a matar una historia de amor Señoras y señores, aplausos. Yo no digo oportunidad ni nada. Señores, aquí hay una persona hoy que yo no quiero pasar. No, no eres tú. No, no eres tú. Yo no lo quiero pasar. No quiero que dejemos pasar porque mucha de la emoción que yo tengo esta noche es porque hay alguien que no tengo y es por alguien que tengo aquí. Señoras y señores, una cosa. Usted es divina, maravillosa. ¡Bien! Pero yo soy abuela también. A verlo. A verlo. A verlo. Y quiero decirles que yo creo que es la... No, yo no te voy a aceptar a cantar ni nada. Que es la primera vez que tú ves a tu abuela cantada en un escenario. Él vive de fuera de España. Él vive... Mira, tú te puedes ir y que yo no me voy a quedar con él. Es la otra abuela, mírala. Ven, ven, mi hija. Bueno, yo quiero decir que él es uno de mis nietos. Los hemos visto de pequeñitos, de no sé cuánto tal. Pero esta noche lo tenemos aquí. ¡Canta, canta! ¡Canta con tu abuela! Él no canta. ¡Canta! Él no canta, pero eso le va a tocar poco. Porque yo lo voy a enseñar. ¡Vamos, gente! Bueno, siquiera lo que mi amiga estaba... Quiero vivir otra vez, quiero gozar, otra vez. ¡Eso! La quiero. ¿Qué es lo que vamos a cantar? Algo orgánico. ¡Eso! Me voy a despedir con esta. Cariño, mamita, será de mí cuando tú volverás. Vuelverás, que tengas que ir a otro lugar. Cariño, mamita, será porque antes querís llamar. Y este teléfono se quiere sin llamar. Cariño mío, no podrás llamar. Cariño mío, no puedo pensar. Cariño mío, no puedo estar en la mañana, sin ver si las cosas. Estaré sola y tú tendrás toda una vida para amar Tendré que conformarme sola y recordar Aquellos datos en los que pude amar No creas que con quien haya todo pasará Aunque quisiera verte junto a mí al final Dice que el día de mañana no sabés lo que esperé Aunque algún día supe lo que pueda andar Cállelo conmigo, no me dejes, no me usas Amor conmigo, no me dejes, cállelo conmigo, ven Cállelo conmigo, ven Cállelo conmigo, ven Cállelo conmigo, ven Como quisiéramos nuestro amor No va, me dejas frío, olvídate Cállelo conmigo, ven Pero tenemos que ganar contra corriente, pues ahora lucharemos para poder olvidar. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perdida, aunque quisiera verlo con el final. Cariño mío, no me dejes por los años, amor mío, no me dejes por los años, amor mío, no me dejes por los años. Oye, no estaría mal. Oye, puedes traer 30 pitocots. No, yo no puedo tomar. Ya, si es todo, cuéntanos. Ahora, vamos. Desde que empezamos juntos a hacer pareja. En el juego de tu amor solo fui una pieza Y luché por ganar y ser algo más Y una paz en tu colección Otros brazos sin amor envolvieron Buscar el grupo de tus besos se rindieron Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amor seguido Conmigo Ahora nunca es la hora de empezar Ahora nunca es la hora de empezar Ahora nunca es la hora de pensar Sigo con debido amor, con amor responde, pero yo no soy exacto, me colocas igual que en valor, aunque resumo más molesto de amor. Si me quieres como un niño, quieres a su mujer, ahora quiero divertirme y amarte, pero yo no soy leña, de saber a cada vez más pequeña, que hace en tu corazón, conmigo, ahora no. Esta hora de querer comenzar, porque que las palabras de amar, ahora no. No soy leña, de saber a cada vez más pequeña, que hace en tu corazón, conmigo, ahora no. Esta hora de querer comenzar, porque que las palabras de amar, ahora no. ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡Volverte a todo ser más! ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba todo el mundo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a matar, vamos a matar! Mamá, yo quiero saber, que tengo todas cantantes A theiras, que tengo todas cantantes y los quieran conocer Con sus tropas fascinantes en tekst y rape ¡¡¡¡Acción de la brazos!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!